Recientemente, la actriz y cantante Lucero publicó una fotografía en redes en la que supuestamente se dejaba ver sin maquillaje, y algunos usuarios se mostraron sorprendidos. La cantante siempre comparte detalles de sus proyectos y de su día vía en redes sociales. En esta ocasión, subió varias fotos de su trabajo en la serie El Gallo de Oro. En una de ellas, se le ve caracterizada de la caponera. Ante el malentendido, Lucero salió a aclarar que dicha foto se trataba de una caracterización de su personaje. Sí, no se filtró, yo la publiqué, pero lo que me gusta es que no es que no tenga maquillaje. Tengo maquillaje de caracterización para mi personaje de la caponera en El Gallo de Oro, la temporada 2. Para quienes ya la han visto, saben de qué va. Una mujer muy desgastada en muchos aspectos. Si alguien critica diciendo que me veo mal, está genial. De eso se trata, de verme fatal. Se lee en el post.